Estamos recorriendo Costa Rica en moto Cambiamos de pedo de transporte Ya está, a partir de ahora viajamos en moto, no viajamos más enero Tremendo como se cruzó ese tipo Buena de cura No puedo creer que estamos por salir de Panamá En realidad ya salimos porque ya nos sellaron los pasaportes Y estamos de mochileros Estamos re de mochileros Nunca hice un viaje tan de mochila como ahora Y estamos por entrar a un nuevo país ¿Qué se siente estar de mochila? Se siente cansador Prefiero la van live mil veces Pero está muy buena la experiencia igual Se viene Costa Rica, se viene un nuevo país Y lo mejor de todo es que estamos con amigos Cada vez menos Cada vez vamos quedando menos Pero todavía está Chesting y dejar vale la pena Pero espera un poquito, recapitulemos un poco y pongámonos en contexto ¿Qué es lo que estamos haciendo en la frontera entre Costa Rica y Panamá? La cosa empezó hace un par de semanas cuando nos fuimos desde Toronto en Canadá hasta Panamá Con un paso por Miami para estar con la familia Como en el hemisferio norte la cosa ya se empezaba a complicar por el frío Sumando a la hermosa propuesta que nos hicieron nuestros amigos de viajar vale la pena y Chesting Para pasar unos días en un catamarán Decidimos venir a este hermoso país Pasamos unos hermosos y calurosos días recorriendo las paradisíacas islas de San Blas en Panamá Pero todo llega a su fin y después de 10 días tuvimos que devolver el barco Nos quedamos con muchas ganas de seguir recorriendo Panamá Y por eso decidimos seguir juntos hacia el norte de este país En Bocas del Toro nos alojamos en una casa en el medio del mar Nunca imaginamos vivir esta experiencia Teníamos una casa entera para nosotros con muchas habitaciones Y un patio de mar turquesa con unas vistas increíbles Pero ahora sí, ya era el momento de separarnos Y nuestros amigos de Chile, Seba y Amparito Que nos acompañaron y nos cocinaron unas comidas riquísimas Se quedaban en la isla para retornar en su viaje en casa rodante Nos separamos Nosotros nos íbamos a tomar un barco para ir al continente Un nuevo país nos esperaba Y decidimos recorrerlo de una manera diferente Todo alrededor de este cartel están los stickers de los viajeros que pasan por aquí Y vamos a pegar el sticker de americano, obviamente Mirá, acá, de costado ¿De costado? Es americano en la frontera entre Panamá y Costa Rica Ricardo está acá en Centroamérica Me encantan las vueltas de la vida Me encanta sentir que estamos conociendo Centroamérica de una manera que jamás me lo hubiera imaginado Bueno amigos, estamos por entrar a Costa Rica Y todo lo que fue el viaje del gran embarco ya llegó a su fin Pasamos unos días hermosos en San Blas Y bueno, les vamos a dejar acá la lista de reproducción si es que no la vieron Pero como saben, nosotros tenemos que ir a buscar a Eros que está en Canadá, en Toronto Y el lugar a donde podíamos salir y tomarnos un avión más barato era desde Costa Rica Así que de paso dijimos, vamos a aprovechar a conocer este hermoso país que hace mucho mucho tiempo tengo ganas de conocer Es un nuevo día, estamos acá en Puerto Viejo Acá ya vimos un montón de animales Lo que tiene Costa Rica por lo que estoy notando es que para donde te cae la mirada hay un animal Osos perezosos, monos, iguanas Bueno, insectos de todo tipo y grandes Pero ver a Eros perezosos es la primera vez que lo vemos tan cerca que está caminando Que está actuando Porque siempre que lo vemos, lo vemos quieto Y aparte tiene un bebé arriba Como bien agarradito Es las típicas mochilitas que te venden acá Lo estamos viendo en persona Y para mí, en el hotel donde estamos parando en este momento Le ponen esa soga a propósito Ah, claro Claro, y uno como turista también poder verlos Igual es muy fácil verlos, eh, muy fácil Bueno, gracias a Chilu que nos llamó y dijo Chicos, vengan a ver el... Gracias a ese señor que lo pasé caminando lo vi así y dije Hay algo, hay algo Hay tres cosas que me llaman mucho la atención de Costa Rica El número uno es que hay muchos animales Podés ver en animales de todo tipo y muy fácil No es que tenés que estar buscando Bueno, a mí me pasó el otro día que yo venía caminando Buscando animales arriba y me caí Sí Porque vos mirás por arriba, por acá y podés ver un montón de animales La número dos Que los ticos, los que viven acá en Costa Rica Te saludan y me dicen hola, te dicen pura vida ¿Cómo te dicen? Pura vida Pura vida Una combinación de palabras muy simpática, muy linda Y uno no sabe qué vamos a responderle a veces, ¿no? Como que se le dice pura vida también o hola Me pasó ayer que me dijeron pura vida y yo dije Ah, bueno, pura vida, como que no entendía Pero está muy lindo, es muy llamativo Sí, y los ticos son muy pero muy amables Muy dados, una energía muy linda Y hay mucho ambiente de surf acá también La tercera cosa que me llama la atención de Costa Rica Y estoy amando Que tiene un bosque increíble Que va árbol, 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 árbol Y de repente ¡pum! Mar Tremendo O sea, tenés la sombra de los árboles y de repente ¡mar! Bueno, hoy yo creo que vamos a ir por la playa Mirando mucho bosque y hacer lo que vos dijiste Ver el mar al costado Volveremos bosque y mar en el mismo lugar Es un ambiente muy lindo Muchas personas les gusta el bosque y el mar Hay una cosa mala, cosa rica ¿Qué tiene? Que hay que irse Hay que irse, sí, sí En algún momento nos tendremos que ir ¿Sabés que en un momento, les voy a confesar En algún momento pensé No voy a Alaska, me quedo acá ¿Vos lo pensaste? Obvio Tremendo Sí Es un país muy caro Sí Es uno de los más caros que tuvimos Más caro que Estados Unidos nos está pareciendo Tremendo Así que pensaste en quedarte acá ¿Vos sabés que hay muchos viajeros que se han quedado acá en Costa Rica? Sí Los atrapan en Costa Rica Sí, y quizás algunos que están viendo este video y no nos conocen dicen ¿Pero qué tiene que ver Alaska? ¿Qué viven en Alaska? Y no, es que en realidad tenemos nuestra casita rodante que está en Toronto en la cual vamos a ir a buscar en breves días, menos de una semana Y el objetivo es ir hacia Alaska y terminar de hacer un gran recorrido que llevamos haciendo hace cuatro años y medio Y el destino final es Alaska Bueno, ya tenemos las motos preparadas y nos vamos a ir al Parque Nacional Cahuita, estamos a 18 kilómetros ¿Qué son las motos preparadas? Porque vos de repente estás con motos Bueno, alquilamos unas motos para recorrer un poco la zona Una decisión muy acertada Muy acertada El otro video que estamos con las motos está en el canal de los chicos de Viajar Vale la Pena Que están ahí cambiándose ¡Upa! Mirá, mirá, mirá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me da un poquito de miedo ir al Parque Nacional ¿Por qué? Porque nuestros amigos de Viajar Vale la Pena les pasó algo que si quieren lo pueden contar ellos ¿Ustedes ya vinieron acá? Sí, nosotros estuvimos por acá hace aproximadamente seis años, seis años y medio Fuimos al Parque Nacional Cahuita, nos levantamos súper temprano para recorrer Es un lugar precioso, le vamos rodeando la plaza increíble, o sea, andar por unos lugares increíbles ¿Fueron en moto? No, fuimos caminando, estábamos con la estanciera Y en un momento que venimos caminando empezamos a ver unos monitos hermosos ahí arriba Que se empiezan a acercar, acercar, acercar y nos termina, termina bajando Y termina obteniendo una pelea cuerpo a cuerpo contra uno de esos monos Un gorila, ¿no? Que se quería robar nuestro almuerzo, era un gorila, no era un mono, era un gorila ¿Qué gorila? Nos termina robando las bananas y la única comida que nosotros teníamos en ese momento Se la llevó el mono Tremendo Y vamos a ir ahí Ya quedó gravemente herido El calzoncillo abajo y una hojota rota Nooo Me voy a ir al calzoncillo, hay una imagen al final con la... Sí, me rompió la hojota, me bajó el pantalón y nos robó la banana Vamos a dejar un link directo a ese video Sí, sí, ¿puedo dejar un pedacito del video acá? Sí Oh, oh Ay, no, no, cuidado, guarda después, Andy Andy, Andy, la tabla No, ahí estoy No Ay, la puta No hay nada importante, no te preocupes Andy, te puede lastimar Se guarda, no hay gente que se revienta la insentira, están los papeles No Deja que agarre No Hay una banana, deja que la agarre Deja que la agarre ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder puta! Se llevó la banana Vámonos, vámonos, que vienen más a menos Me rompieron la foto Pero la clave es hacer ruido y parecer que somos grandes, entonces tenemos que entrar con esas hojas de palma, de palmera y todo el recorrido Y sin bananas Sin bananas No hay, no estamos yo No hay que entrar con comida al parque Ok, nadie tiene comida entonces Bueno Se viene algo que puede llegar a ser peligroso y poner en riesgo la vida de todos nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah!!! ¡Vamos! Y, faltamos nosotros ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Allá vamos, pura vida Ahora sí amigos, estamos por salir de la ciudad de Puerto Viejo Un lugar que estuvimos un tiempito bastante largo Estuvimos recorriendo playas Y ahora vamos a ir bordeando toda esta playa Todo el mar Atlántico que tenemos acá a nuestra derecha Vamos a ir bordeándolo y vamos a llegar al Parque Nacional Le tengo muchas fe a ese Parque Nacional Ahí está, mirá, Cahuita dice 16 kilómetros Me gusta, me gusta Me encanta este pueblo porque es un lugar muy turístico Viene mucha gente no solo de Costa Rica Sino mucha gente vemos norteamericana Mucha gente de afuera, mucha gente europea también Ahora está tranquilo Acá las playas en este lugar donde estamos ahora a la derecha Están un poco negras, mirá Volcánico todo acá Pero bueno, hay playas donde están mucho más claritas Y otras playas más negras Justo están arreglando ahora acá Los puentes que hay acá son como de un paso Siempre hay que dejar pasar el que viene de enfrente Y después pasas vos Y por ahí lo están agrandando en este lugar Pero bueno, por eso se hace este tráfico acá, ¿no? Ven que pasan los de acá y nosotros tenemos que esperar Tengo que admitir que con el casco Y un poco del río de la moto No escucho muy bien Siento que tengo que hablar a los gritos Para que se me escuche Es una experiencia genial viajar en moto Qué lindo, qué lindo El señor de allá, no sé por qué, nos está saludando Pura vida Uy, nos muestra el culo Nos quería mostrar el culo Nos quería mostrar el culo No, si nos muestra el culo el señor El señor está diciendo que pasemos por ahí Ah, no podemos Ay, aguanto, aguanto Íbamos a parar el tránsito Porque hacía mucho que estábamos esperando Pero justo arrancó ¿Ven? Este puente es mega angosto Entonces se ve que lo están arreglando Y así todos No pasa más de un auto acá Solamente pasa un autito Y bueno, la moto sí, pasa en tranca Por eso está bueno viajar en moto Porque te metes por todos lados Estamos recorriendo Costa Rica en moto No se puede creer Cambiamos de medio de transporte, eh Ya está A partir de ahora viajamos en moto No viajamos más enero Está muy bueno, me encanta Estoy flotando un montón viajar en moto Fer, ¿sabés qué? Me siento Pablito y Moff Ahora te digo que hay que viajar en moto, eh Hay que viajar en moto como Pablo Porque estás un poquito más expuesto En el sentido de que cualquier cosa que te pasa Estás bien pegado al piso Los autos pasan muy cerca Ahora, mirá lo que es esta ruta Cuanto bosque, qué hermosa ruta Tremendo como se cruzó ese tipo Bueno, ya estacionamos las motitos Pero antes de recorrer el parque Me gustaría contarles Porque capaz que alguien se está preguntando Qué tipo de moto es O qué requisitos te piden para manejar esta moto Así que voy a proceder a mostrárselas un poquito Esta es una Honda Navi Y lo bueno que tienes que es automático O sea, vos para acelerar Lo único que tenés que hacer Es tirar esta manijita para atrás Y acelera Y bueno, obviamente tiene los frenos acá adelante Tipo una bicicleta Y lo más raro de todo O sea, para mí es muy extraño Que cuando vos vas a pedir la moto para alquilar No te piden registro de moto Con el registro normal de conducir Ya podés salir y manejar directamente la moto Yo tenía muchas ganas de manejarla Y de hecho la manejé unos minutos Pero fue cuando José se subió atrás Sentí demasiado peso Y se desestabilizaba un montón O sea, hace mucho la diferencia Manejar con una persona atrás Que manejar solo Así que bueno, por eso es que no me animo A continuar manejando yo Y el costo para alquilar estas motitos Es de 30 dólares por 24 horas A nosotros nos pareció que era Muy buen precio Para todo lo que podés recorrer Así que aprovechamos Y alquilamos una por pareja También te dan el casco Y una banda Para que te vean cuando estás manejando de noche ¿A qué velocidad puede ir con su moto? Esa es a la 40-50 Ah, mira Ah, buena, linda velocidad A buena velocidad Es como muy económica también Mirá, lo bueno que tiene Que tiene el pedal como bicicleta Tiene como bicicleta O sea, puede andar como si fuera una bicicleta Sí, pero no tiene la misma Capi Despacito Es muy poquitico Claro ¿Y los cocos de dónde los saca? Yo los compro Ah, los compras ¿Y los compras así o los compras? No, yo no sé ¿Los compras grandes? Con concha y luego los pelo yo Oh, un trabajo ¿Cuánto tarda en pelar uno de estos? Yo tengo práctica No hay lata ni un minuto ¿Un minuto? ¿Un minuto? Menos un minuto Yo tardé como 10 minutos para pelar uno Ah, ¿usted? Sí, pero Es decir, lo pelé una sola vez Y tardé como 10 minutos Ah, no, no Cuando te vienes a pelar Ya no tienes C Ah, claro Tal cual Y los venden así a ustedes Porque ocupa menos espacio Ajá ¿Y se enfría más rápido? Se enfría más rápido ¿Y los vendió todos ya? Porque acá ¿Esto lo tenía lleno de cocos? No, esa de pena Para hallar la basura Ah, los cocos los tiene ahí adentro Están frescos Ah, está bueno 35 traigo 35 cocos Sí, porque la carne está muy pequeña Entonces no me da para caer más Claro Acá tiene la heladerita Con todos los cocos Venden todos Los 30 cocos en un día Y bien Bueno Tipo uno Está muy rico En el otro parque nacional Ayer nos cobraron Mil Aquí, bueno Aquí vale de 500 Ahí la entrada Te lo cobran el mil Ah, sí Ah, sí Y yo aquí un volante Lo cobro 500 Allá, creo que están aquí bien ¿Y de qué varía el precio Que te cobran Tan caro? ¿Ustedes son? ¿Ustedes turistas? Ah, ¿el turista le temen la cara? Al turista le cobre más caro Mirá O sea, usted fue bueno con nosotros Yo parejo Siempre igual Igual Ah Es que Ustedes son los que nos pagan Nosotros Y si ustedes se corren de aquí Se van por otro lado ¿A quién le vengo? Es más, ¿sabe qué? Quiero uno más A ver Porque ya me lo tomé Y está muy rico No me cuentas de ellos Que los haces sin nada Ah, claro Me tomé todo el de él Ah, mire Ahí los tiene todos ¿Y este se puede Enrostar? ¿Para llevar? Claro ¿La mitad? Gracias ¿Cómo es su nombre? Gerardo Mora Gerardo Mora Buenísimo Ahí te podés comer el coquito Lo de adentro Perfecto Bueno, gracias Gerardo Gracias Gerardo Muy amable Amor, ¿te diste cuenta Que al coco no le dicen coco? No Le dicen pipa Pipa, ¿no? Pipa Ah, el siguiente paso sería coco Pero seco Ya no salieron al agua La agua es fea Ah, o sea pipa fría Muchas gracias Gerardo Nos vemos Nos vemos Yo leía carteles que decían pipa fría Y pensé que era papa frita Yo también en un momento papa frita Papa frita Era pipa fría Qué raro Tantas papas fritas Y en realidad era pipa fría O como nosotros le llamamos coco Qué bueno Acá si lo vas a venir a comprar en Costa Rica Acordate que es pipa Desesperada por comer La parte de adentro del coco A ver Ah, qué buena técnica En una isla podemos sobrevivir Podemos sobrevivir Mirá qué bien Bueno, encontramos un puestito acá Que nos viene a dar mucha alegría ¿Cómo es tu nombre? Cristian es mi nombre Cristian Empanadas argentinas vendés Sí, sí ¿De qué son las empanadas? Mirá, hay veganas Hay de jamón y queso Y hay de carne Y son fritas por lo que veo Son fritas, sí Las hacemos todas las mañanas Es un emprendimiento en familia ¿Y vos vivís acá? Sí, hace Desde mayo del año pasado Ah, mirá Qué lindo lugar para vivir, ¿no? Sí, es tranquilo La verdad es tranquilo Es lindo La verdad es Las playas están buenas Yo quiero una vegana Dale Perfecto Tres dólares O sea Es Tiene su precio Es salada Es salada Si vivís en la Argentina Y ganás en Argentina Pero para lo que es Claro, totalmente Tres mil pesos es en Argentina La de mi gusto Salen tres mil pesos Más o menos Ah, sí Ah, entonces capaz que está en eso En Argentina Tres mil pesos Una empanada No, pero estoy Un dólar cincuenta Estas son Mirá, es pesada esta empanada Es pesada, se ve No, sí, sí Está buena La podemos compartir entre seis No Tomamos la palabra Cuando la pruebes Se van a matar por la empanada Voy a decir que está muy fea Así nadie quiere comer mi empanada Estaría, ¿no? Sí Este es tu cambio Ah, bueno Ay, mirá La primera vez que tengo un billete de Costa Rica Gracias Ah, son súper coloridos Mira, acá me decían ¿Te puedo pagar en dólar? Obvio 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 ¿Te pregunto? Dos de carne después Dos de carne Tengo después ¿Está buena? Sí, obvio Está buenísima ¿Qué? No lo digo porque estés acá, ¿eh? De verdad está muy rica Muchos vienen y te ponen carita, ¿viste? Yo les digo, mirá Acá no No hay chance de mentirte Porque estás comprando algo Que lo comes al toque Y te doy cuenta ¿Y la vendés todas al día? Mirá, hay días que quedan Algunas de carne La vegana se vende un montón ¿Qué loco? Lo que pasa es que la comida vegana A veces no tiene mucha onda No tiene mucho sabor, ¿viste? Entonces el que es vegano Viene, compra Y se agüenta Que está buena Y viene y compra más Y sí Y aparte que nosotros Hacemos la masa Con harina de trigo Acá se usa mucha harina de maíz Y te puedo preguntar ¿Por qué elegiste Costa Rica Para vivir? Yo tengo una amiga Que vive en Manzanillo Que es argentina también, ¿viste? Entonces teníamos como opciones O ir a otros países Y bueno, nos pusimos a hablar con ella Y me dijo Bueno, está bueno el lugar Se puede trabajar ¿Viste? El clima está bueno O sea, buscaste algo Para salir del país Sí Y como veníamos con chicos Nos dijeron Bueno, Cahuita Es un lugar súper tranquilo Puerto Viejo Es más como Más festivo, ¿viste? Hay más bar Más noche, ¿viste? Entonces elegimos Cahuita Porque era mucho más tranquilo Acá no vas a escuchar Por ejemplo Como en el conurbano De No, estaba en la parada Del colectivo Y lo mataron Por robar el celular O sea No pasa Acá no pasa Acá esa cosa no pasa Acá no tenés quilombo No pasa nada Sí, te pasa que a las 10 de la noche Esto se apagó O sea, a las 10 de la noche Cierran todos los restaurantes Y chau, ¿viste? Pero es muy tranquilo Es seguro Yo, mirá Un día me levanté Estaba con insomnio Me levanté Y me fui a tomar unos mates A ver el amanecer A las 5 de la mañana Y no pasa nada Estamos por entrar al Parque Nacional Cahuita ¿Y qué hacen? ¿Nos van a controlar? Hola, ¿qué tal? ¿Eso es maní? ¿O qué? ¿Se puede? ¿Qué es lo que es? ¿Por los monos? Ah, por los monos Estamos entre los clásicos ¿Eso le llaman detención? Y los tipos de clásicos Claro, está bien Porque este sí está bien Pero las tortillas tienen una duda Los tortillas están con duda Ah, bueno, la galleta Tienen que armar la galleta ¿Pero y qué pasa con los monos? La galleta tiene que sacar Porque se lleva todo el paquete de chip Ah, se lo puede llevar ¿Lo metemos en la mochila? Sí, pásalo acá Pásalo acá Pásalo ¿Qué más traen? No, nada más Son unas cosas ¿Muchos monos hay? Sí, cara blanca Que roban todo Pero el celular no me van a dar Ah, también Con el celular no me van a robar, ¿no? Ah, también Y luego el mapache Es otro animal que está contaminando el Parque Nacional Por eso tenemos todos los clásicos acá Entonces los turistas tienen que estar con el ambiente Y con bandera azul ecológica Ah El programa de Parque Nacional Esa línea con el turismo Muy bueno Con este bolsito estoy bien ¿Entonces nos conviene comer adentro o no? No No, en partes de la punta caguita que están los monos no comen ahí Tienen que comer antes o después de la comida Bueno, muchas gracias por la información Bueno, nos acaban de advertir justo lo que decíamos Que teníamos miedo por la experiencia que tuvieron los chicos De que los monos te pueden robar la comida Sí, los monos ganaron ¿Tantos monos hay? Hay una cosa muy buena que tiene viajar en grupo Y en este caso es algo que me pasa a mí Y yo se los voy a contar a ustedes Es que no tengo idea a dónde vamos a terminar Es una caminata que sabemos que son de 8 kilómetros Por un parque nacional Pero no tengo idea a dónde vamos a llegar Lo bueno es que los chicos de Viajar Valapena ya vinieron Como contaron recién Y ellos ya saben el camino Igual es un camino donde no te podés perder Porque hay un montón de turistas Pero es algo muy bueno como desligarse un poco de la situación Y que las cosas te sorprendan No sé si vos sos de las personas que te gustan Que las cosas te sorprendan O tener todo bajo controlado Ponerlo en comentarios que queremos saberlo Porque acá hay en esta comunidad de 6 personas Hay varias personalidades Y a mí me gusta un poquito estar un poco desligado de lo que pasa ¿Escuchan ese ruido? La gente como que se trabó en el medio del sendero Y está haciendo ruidos raros Parece que hay un animal Ah, mirá, es un oso perezoso ¿Ven cómo se queda la gente acá? Toda parada porque acá arriba hay un oso perezoso Ahí, colgado Esa chica es la que está silbando No sé por qué lo hace Hace un sonido muy feo La guía hace ruido para que el perezoso se mueva Ah O sea, lo está silbando todo el tiempo Para que el chabón se mueva Para que la gente lo pueda ver Es medio raro, medio estúpido Con contradictorios Si quiere observar la naturaleza Es una cosa Amarlo para que hable Y aparte en la entrada nos dijeron justamente eso Que no hagamos ruido Raro Cuando entramos a un bosque A la selva A un mar O a cualquier otro sitio Rodeado por la naturaleza Como es este parque nacional Debemos respetar a los seres que viven ahí Por suerte en esta parte del sendero ya no hay tanta gente Y estamos apareciendo una vegetación Unos árboles que se ven hermosos Me dan a paz este lugar Yo creo que está mucho mejor cuando no hay gente Aparte estamos más en silencio, más tranquilos Disfruta de la naturaleza Los olores Los olores El tema de que haya mucha gente a veces no está tan bueno en un lugar Porque ya se pierde todo el entorno Si, la gente grita Tenemos que estar más tranquilos Es decir, como ser humano creo que lo mejor es estar un poco más tranquilos Y respetar también al que está caminando Claro Pero mirá dónde salimos Mirá dónde salió la caminata Directo al mar Ah, es un mar lleno de troncos de árboles Esto es lo que yo decía, ¿no? Como los árboles están tan pegados al agua Este, bueno, directamente ya se cayó Si fuera poco Ahora atrás nuestro hay cocodrilos Me dice Andy que hay monitos Ah, estos son los robadores Se rasca, tiene fiojo Este mono, por suerte, no quería robarnos nada Solamente estaba ahí Un poco aburrido quizás Pero sin dudas Con una linda picazón de espalda Estoy indignada No lo puedo creer O sea, ya vimos a un guía Que le estaba silbando Le hacía ruido así todo el tiempo A un perezoso Y ahora vimos a un guía Que estaba con un láser Apuntando al apache O sea, una locura Un guía que se supone que es una persona Que tiene que dar el ejemplo Está molestando al animal En su hábitat natural Porque acá, este es el lugar de los animales No es nuestro Eso la verdad que me está indignando un montón Me parece una falta de respeto total Sí, yo creo que cuando vayamos a la entrada Va a haber que Por lo menos decirlo Porque a ver si No sé, por ahí Tienen una explicación De por qué está bien eso Para mí no está para nada bien Es que no hay ninguna explicación O sea, estás molestando al animal Justamente lo que hay que hacer Es no molestarlo Dejarlo tranquilo Hablar en voz baja ¿Cómo vas a ir con un láser? O sea, imagínate que vos vas caminando Y con un láser Te empiezan a apuntar en la cara No, sí, un desastre No tiene sentido alguno Una cosa que me llama mucho la atención Es que estábamos viendo Muy tranquilamente al mapache No era necesario llamarlo Ni gritarle Ni nada Porque se veía excelente No entiendo cuál es el sentido De tener que enfocarlo Con un láser La caminata es muchísimo más larga De lo que imaginamos Así que decidimos Refrescarnos Un poquitito En el mar de Costa Rica Y por favor aprecien Lo que es el color del agua ¿Cómo puede ser tan clarito? ¿Te veo los pies? 32 grados 32 grados el agua Wow Está bien caliente Está hermosísimo Ahora, estábamos en duda Porque queríamos almorzar acá Pero hay un montón de monos Que te pueden robar la comida Pero pará Yo tengo una idea Seguro que no pasa nada ¿Vos decís que no pasa nada? No, acá sí Pero un poquito más allá Acá adentro del agua Para mí no te comen nada No viene el mono No viene el mono ¿Cómo vamos acá adentro? Hagamos pasamanos Claro Arma los sanguiches Sí, está bien ¿O no? No lo había pensado Pero es buena Acá no viene el monito Ay, qué lindo que está Este momento salimos del agua Y vamos a jugar un poquito con fuego Porque nos dio hambre Mucho Es bastante probable Que vengan monos De hecho En ese lugar de ahí Vimos monos recién Pero para mí hay que tapar Como para que no vean Pero huelen Ah, mirá Eso huele mucho Y yo creo que esto Esto tiene olor Yo creo que dos comen Y cuatro hacen de centinelas Dale, dale Comemos por pareja Rubia, comemos nosotros Comen ustedes Coman, coman No, no, no Comen ustedes No, no Coman, coman No, no Comen Comen los chicos primero Comen ustedes chicos primero Vamos a comer todos No, no damos chistes De que vienen Porque es como cuando viene el lobo Y después ya no te creen Así que Eso le digo así Porque esto es tremendo ¿Cómo es el truco? Bueno, esto es así Vamos a hacer Estas tortillinas que trajimos Son como unas tortillas En realidad Tipo taco Ah, un taco De atún Con mayonesa Me gusta De mayonesa y atún Mirá La cuchara que nos hizo Andy Muy buena Me parece que es un quilombo No estás podido servir nada No, ahí va, ahí va Mirá Yo creo que va Mirá, mirá Bien, perfecto No, esto Vemos en cinco años Segunda Sí Entonces vamos así Son tres para acá Ah, claro Bien, perfecto Ahí va Truco ¿Qué tal está? A ver Con un hambre Me como todo Bueno, ya todos están con su Taquito Buen provecho Buen provecho Ese se fue Ese ya se lo comió Tuviste bien en ir ahí Bueno, buen provecho Vamos por el segundo nosotros Bueno, ahora sí Y nos despedimos del mar Caribe Ya a partir de acá No vamos a ver más el mar Porque nos vamos para San José Y después ya nos vamos para Canadá Así que de a poco Este viaje por Centroamérica Va llegando a su fin Y este hermoso paraíso Ya no lo vamos a ver más Al menos hasta que regresemos Show mar por un tiempito Sí Mar Caribe Que no es Pero ojo que ahora Bueno, ya contaste Así que vamos a ir a buscar un auto Vamos a sacar las motos Y nos vamos a recorrer un poco Por las rutas de Costa Rica La verdad que es un país Que sentimos que vale la pena Regresar muchas veces Yo creo que sí Vamos a regresar No sé si es mochileros En moto Con auto Pero vamos a regresar De todas las formas No sé si es que Buen día, se hizo un nuevo día en Costa Rica Y ya devolvimos las motos Ahora estamos yendo hacia San José Agarramos la ruta Pero como es bien tempranito, son las 9 y cuarto de la mañana Dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a desayunar algo típico de Costa Rica? No sabemos ni qué se suele desayunar acá Así que lo vamos a averiguar Encontramos este parador Que se ve bastante bonito Y mirá, está bien al lado de la ruta Estamos haciendo un hermoso camino de montaña Mirá, porque ahí pasan los autos, mirá Muy cerquita Me encanta porque acá en Costa Rica A los lugares donde se come O son como unos restaurantes Se le llama soda Así, soda como la soda ¿Ves que dice soda? El mirador Yo pensé que era que vendían soda Yo también en un momento Pero es mirá, lo bueno es que tenemos ricas comidas caseras Espectacular Es el lugar que estábamos buscando ¿Ves? Soda, el mirador Y seguramente ahí tengamos un mirador muy lindo para comer Bueno, a ver, vamos Vamos a preguntar a los chicos ¿Qué se van a pedir cada uno? Dale Estamos yendo hacia San José Con este auto Pero antes vamos a pasar por un parque nacional Que se llama Tapa... Tapa Antí Tapa Antí ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Wow! ¡Qué hermosa vista que hay desde acá! Le doy una pregunta ¿Qué es la empanada de pinto? Es arroz Y frijoles Ah, ok Frijoles de arroz Esa es vegetariana, eso no come carne Ah, no, es solo arroz Ah, perfecto Buenísimo Gracias Es decir, lo pongo esto acá La arrolla ahí ¿Esto lo enrollo así? Sí, le huele a algún ingrediente Pero pongo la comida acá No, no, es así Si quieres le pongo un pedacito de queso ahí Un pedacito de queso Y la arrolla ahí Y lo mando Adentro Gracias El pinto es como un desayuno típico acá supuestamente Según nos acaban de contar Que tiene arroz porotos ¿Qué es eso? Que huele Huele a queso ¿Cómo huele a queso? Tenés espectadores Huele diferente Casi se la come Casi se la come No, no, no Es que ando con unas ganas de queso Pero no Está rico Como un queso agrio Como un queso diferente A ver, yo quiero oler Es típico ¡Yo quiero oler! ¿Pero no conocen el ritual del queso antes? Va a comer un queso bolido ¿Para qué eres que olamos de vuelta? No me vas a comer Ah, porque está cocido Tiene mucha pinta el desayuno No, no, bueno Creo que es la vez que comes con más espectadores Sí Supuestamente la tortilla de maíz es para... Ah, la cosa es así Tipo pancito A mí me gusta meter un poco de todo Pero vamos a hacer así Pero ahí también tiene... ¿Picante? ¿Picante? Te le mandas una empanada A ver... ¿Cuántos puntos le das del 1 al 5 al desayuno costarriquense? Me gusta Está bueno Del 1 al 5 4 Es solo comer el arroz a la mañana Muy raro Claro, no estamos acostumbrados Pero tiene pinta Con café con leche Acabas de poner picante con café con leche Y a ver, Tim Se pidió también otro plato típico acá ¿Qué es eso? Empanada de plátano y queso Yo pensé que iba a ser como la tuya Una empanada rellena de plátano y queso Otro plato típico que se pide acá Es la empanada de pinto Re pesada es Todo esto prometido ahí adentro Tiene sentido No, es claro, es arroz con pejole ¿Cómo podemos? ¿O no? No tengo ni huevo, no creo Mmm... Mordé al medio Arroz con poroto, según me dijiste A ver Vamos a morderla así Sí, mirá Empanada de pinto Es verdad lo que decís Es potente esa Es la masa de maíz Con arroz y poroto La masa es potente Yo voy a pesar medio fino Está re pesado Bueno amigos Ya tomamos un desayuno espectacular Quedamos con la panza súper llena Y ahora nos vamos a tomar un matecito En este paisaje increíble La verdad que Costa Rica Es un país que nos está encantando De punta a punta Su gente Sus costumbres Su comida Todo nos está gustando un montón Y es por eso que te vamos a pedir Un favor muy grande Y es que pongas en comentarios Costa Rica, qué lindo que sos Porque vos de esa manera Dejame un comentario En este video Ayudas un montón A que este video Se muestre cada vez más Y si te gustaría ver más de Costa Rica Suscribite a Viajar, vale la pena Y americano, obviamente Bueno, nos vemos en un próximo video Nos bajamos todo el auto Porque no podemos avanzar Y ahora vamos a tener que marchar atrás Hasta allá Es imposible avanzar en este camino Veníamos con el auto Lo más bien Y nos terminamos metiendo En un camino 4x4 Todo este video completo Lo van a poder ver en el canal de Chestin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!